¿Qué pasa cracks? Bienvenidos a un nuevo video para el canal gente en el video de hoy chavales Tenemos por la tienda de Stambel Una nueva ruleta con la especial que nos costaba 30 euros La tienda hace un par de semanas Y gente la han sacado en ruleta de lluvia con un 2% de posibilidades O sea, os va a costar conseguir esta skin especial Demasiado porque vais a gastar yo creo que más de 5000 gemas ¿Renta tirar? Si tenéis muchas gemas, sí Porque mira, 10 tiradas son 1100 gemas Si no tenéis muchas gemas no tiréis chavales O si queréis tirar, pero por conseguir una especial gente Os vais a fundir las gemas y va a ser una locura ¿Qué skin es esta de aquí? ¿Vale chavales? Se llama Rain A ver, está guapa, pero suerte para conseguirla chavales Pero ya digo, vais a gastar muchas, muchas gemas Espero que dejéis un fuerte like al vídeo Que os suscribáis al canal con la campanita activada Y nada más que decir, nos vemos en los próximos vídeos Y directos